Todos son mañosos, nosotros también vamos a ser mañosos Nosotros no Sí, tampoco no me estoy dando mañosos a mí porque yo no soy ninguna mañosa Ay, lo que requete pasa, por eso piensa de eso ¿Cómo se le ocurrió a usted pensar que un niño tan chiquito va a andar derrubando? Pero si solo con él me estuve ahí platicando Sabes, si no usted será la requete bruta Y se le cayó y así había pasado Diciendo que el niño, ¿cómo crees que ni iba a andar tocando a una señora? Venga, déjame decirme bruta mío Ay, pues Ay, que nosotros así le decimos a ella Ay, qué requete bruta, si así a usted Sabes, si no a usted lo ¿Cómo crees que un niño se le va a andar tocando? Yo no lo he buscado No le he buscado, ¿acaso a usted sabe pues? A usted dijo que el niño le metió la mano para quitarle piso, ¿a que no? A ustedes en este rico pueblo pues todos juzgan mal a los demás Eso que nosotros vengamos requete humilde Después todos vestidos de indio Pero nosotros somos indios, pero requete honrados No le andamos robando a nadie No, ha sido honrado ¿Y qué quiere que eso le ha robado algo a usted? Pues ni la conozco No, pero ese niño sí Pues tampoco me ofende al niño Porque como le digo Él no está por aquí tiene la mamá para defenderlo Pues sí, pero usted tampoco sabe si fue o no fue Claro que yo sé Porque yo lo he parido Yo sé que el chimpayate no anda desmañoso Sí Eh, pues mi niña todo así, todo chiquito ¿Por qué lo ha dejado perdido pues? ¿Por qué lo ha dejado perdido? No lo he dejado porque esté perdido Yo le dije acá, mi espirachi, el chimpayate y ese es mi hijo Yo le pregunté cuánto tiempo tenía estar esperando Es que cinco horas tenía estar ahí No, lo que pasa es que se me... Es que yo le... Es que no lo he dejado yo Es que no lo he dejado yo Ay, usted No, le digo pues que a ustedes no lo entienden a uno Le digo que yo no lo dije Yo le dije que mi espirachi y ese es mi hijo, el cipote Así que... Pero tampoco estoy hablando mal de mi cipote Como le digo, pues mi chimpayate no es riquetimañoso ¿Y entonces qué me pudo haber gastado el dinero? A usted, no, ya le dije lo que debí haber hecho Pues tal vez por ahí se ha estado... No, no A saber si no anda riquete con algún hombre Y el hombre le metió la mano y le sacó el pisto Ay, sí Yo no ando con nadie ¿Eso es lo que usted dice? Yo tenía solita Y a él me lo encontré ahí Me quedé platicando ahí Como lo vi solita Y estaba triste ahí Pues sí, pero mi niño estaba triste No estaba robando Porque yo le dije no es mañoso A ustedes aquí se tienen esa maña Pero los otros son nuestros riquetipubletos, ¿no? Yo no, tal vez otros, pero yo no Entonces, pues, yo estoy juzgando a mi niño Como ya le dije, él no es riquetimañoso ¿Y entonces? No Entonces, pues, así comportes Y como saber si no por ahí se ha metido En algún montarrascal Ahí se le cayó el pisto No, eh Más que... Para comprar y... Yo a veces no tocarse en el gerano sin nada Ay, a veces yo también A veces he perdido mi cesta Miren, esta otra es la nueva que voy a comprar Y yo no ando acusando a nadie Si yo soy la riquetipruta Que a veces digo las cosas Pero yo no lo he dejado Eso es lo que a ustedes dicen De que quieren ir parando o sentando Y por ahí dejan las cosas Así que no estoy ofendiendo a los niños Le voy a decir Porque como ya le digo Pues nosotros somos riquetimañoso Pero no riquetimañoso Algún día usted va a tener un chimpayate Y no le va a gustar que la gente le diga riquetimañoso Pero es que con él Pues con un poco estuve platicando No le estoy diciendo pues Uy, sí Pero como le digo pues la verdad pues no Eso que estuviera platicando es una cosa Mire, a usted está platicando aquí Y si yo re bruta dejo esto Yo no voy a hacer que a usted me lo rubó Hola, mi chimpayate ¿Qué anda haciendo? Mi chimpayatillo Mire, amor Esa mujer me lo está acusando Que a usted le robó unos pesos Usted me robó el dinero Tú no le has robado nada a usted Vaya, ella no ha robado nada a usted Ay, qué bonito acusándole Ay, ella no tiene dólares que anda ahí Porque los antes dice que no me los ha robado ¿Quién le ha regalado ese piso? Usted lo botó allí, pero como... Ay, acá le digo riquetebruta Ella lo botó acusando al niño a usted Unos señores me lo llegaron a quitar Y solo eso me dieron, vi ¿Qué? Ay, esto me... Ay, señores Ella diciendo a mi chimpayate Yo re que te preocupara por vos Que este mi viva hecho Lo que me faltaba Me dijo que me dijeron que era falso ese dinero ¿Qué? Que era falso Sí, así me dijeron Y eso, y eso cómo era, mi chico Ay, yo igual No, esos hombres que le quitaron el piso, mi amor Por eso es lo que me faltaba todavía Vaya, diciendo que el niño es re mañoso Y esos semejantes mañosos por otro lado andan Ay, mire Ay, mire Ay, porque feo que lo había botado y está acusándome al niño Y por qué no me habló que yo lo había botado Y grite, pero como usted se iba a venir Ay, ya no le digo porque todavía Dice que no le diga riquete bruta Pero sí ¿Y para dónde agarraron eso que dice? Hasta para allá Cómo son esa gente, mi amor Son altos, chiquitos, chaparritos, gorditos Más grandes que ella, ve Ay, señor Vaya, para que vean eso Van a ir a comer bien Y a usted Acusando a un chimpayete que no era Señor ¿Cómo voy a hacer eso? Ay, señor Mejor vaya Busque la policía y échelos Esos mañosos que andan por estos lados Y nunca están discutiendo a otra gente A mí me dijeron que eran falsos Por eso solo me dijeron Ay, mire, mi amor Me le dieron la cara riquete y bruto a usted, mi amor Venga, si Ay, no No, ya no Ya no, ya no Es que Es que Es que me cae mal Es que 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 No, no, no Mira a ver Quiero que me explique Como comisó eso Porque Solo vamos a decir Que esto provoca Pero yo no sé Por qué Ay, mujer Aquel día me fui corriendo Es que usted también De algo en siempre Y conmigo anduvo peleando Pero venga Pero vale porque Pelea Aquel día me fui toleado Porque no le No aguantaste Es decir la verdad No le quería pegar Es decir que no aguantaste Mejor, hombre No, no No te quería pegar No aguantaste No aguantaste No aguantaste No aguantaste No aguantaste ¿Quieres? Ya no, pero ya no Es un chifeteo Fíjate que la ropa está cara Fíjate que la ropa está cara Pues sí, para No aguantan bien Yo Que sea la última vez Los tumpos están caros ¿Qué? Piada Esos, desgraciados están valiendo Hoy No vos Pero fíjate que ahora No va a valer vos Pero fíjate que lo hagan hacer chicharrón Si se vende más rápido Bueno, mira La cosa es esta La Jotis La Jotis La Jotis Talgüen me va a dejar hablar Cállese Cállese No, pues sí La cosa es esta Ustedes peleando Pueden disfrutar la vida Mientras Fiesta Fiesta Olalala Ya estuvo De existencia Allí hombre Como dijiste Hay que disfrutar entonces Ay, pero no Yo lo puedo dar Y pues La secuestradora Secuestrando la Laura Y ustedes Lo que decían Que acaban de querer ganar Puntos con Varela Bien, pero Ella ve Me castiga Me pone 100.000 Y yo Me quitan los puntos Que he ganado Entonces La cosa es Que hay que ponerlos Bien de acuerdo Esto no es La señora don Varela Ay, ya Digo Este no Pues entonces El pop No, no, no Esperate Esta riña Si la que se la ven yo No, este no es De los que dices Este es jabalí Yo no sé cómo Ah, sí La cara Ay, jabalí Y este Y este ¿De los chiquitos? Si Si Ya, ya, ya Es un chiquito Vos sos un chiquito Por las manchas Si No, chiquito Si Mira la vaca Ah, pero voy a cerrar si vos Ah, yo también Vaya ¿Te la desquitaste? Que chiquito por eso Ah, pero soy especial hijo Y vos? Aguacatero Ustedes pelean aquí Especial Especial Ay, sí Queda No, ya no, ya no Ya no, ya no Estaba sin el mundo Y pago en la guerra La paja ya queda Fíjate La paja ya queda Pero Hay que ponerlo de acuerdo A ver Como usted Es un hombre viejo Sí Hasta con mujeres Que le andan quitando Y todo eso Pero bien Es muy gordito Es muy gordito Es muy gordito A mi 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 Hora No Hora No 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 Vaya Pero en este caso, si allá de la niña Ana María Polo, solo de ellos trabaja en el caso cerrado. ¿Dustora Polo? Sí. ¡Pum pum! ¡Caso cerrado! ¡Wow! María Polo. No hombre, yo soy el chero de este camino, me conviene, pero como les vuelvo a repetir, hay que resolver el caso que tenemos, pero usted algo... ¡Pero mira, pues vení para acá! ¿Por qué no llamaron la doctora Polo? ¿Por qué no llamaron la doctora Polo? ¿Y por qué andas tan a risco y por algo? Yo no pico. Mira, nosotros tenemos que resolver nuestros casos. Y mira... ¡Vámonos caminando! Dejemos estas bacterias. Digamos estas cosas. ¡Calle de Chato! ¡Calle de Chato! No sé si has soñado vos con Chato, pero... Yo ya vi de la mujer. ¡Calle de Chato! ¡Calle de Chato! ¡Challe de Chato! Ay, dejemos esta... ¡Chato! ¡Chate, Chate! Y vos sos el Ocircudo. Así el Ocircudo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo, este... David Ulises. ¡No hombre, cuche! ¿Cómo, cómo digo, qué haces? el chato como digo mucho no me llamo me llamo david ulice ulice pero que penqueada tengo un nombre yo tambien tengo un nombre si este tuco este asi el gran hocico pero que penqueada le meti viejito no me importa quiere que le de una untera no? 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 no hay que llamar a unterrico mira te voy a decir algo vamos amor yo al mejor me voy a ir a bañarte eso te voy a decir porque andabas peor que tu espera lo voy a revolcar de pequeño como lo como dijo aquella donde el chato el chato el chato no si yo voy a un bicho cuando el cuello el chato yo al mejor me voy a bañarte andate si hasta callate mejor chato el 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 chato o nos poquete o nos vamos a la playa compadre vamos para la playa vamos compadre imagínese yo a usted en la playa en la arena compadre y que baja No me ando con cosas así, compadre, yo voy a guardar este pistillo porque qué va a decir la gente si mira un bolo, como tío soy bolo de esto de despierta, compadre, yo me quise a dormir ya, compadre. No, esa es mi almohada, compadre, ay compadre, pero que suave vine a quedar, compadre, yo siento que me quedé en el hombro, yo siento como si pudiera costarle tierra. first are... pas de lugar, compadre ay... ay... par de gan experiencias le cuatro también dormí he y aún otro 000 mi junto a todos no puedo mi y bueno ¡Aquí como Kendi! ¡Aquí como Kendi! ¡Puedo bajar el traventura! Traigo mi otra mujer ¡Qué guío! ¡Oh, compadre! ¡Si os maestros te llores! ¡Qué guío! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Qué guío! ¡Qué guío! ¡Ay, compadre! ¡Yo siento como una energía! ¡Ay, compadre! ¡Uy, mirame! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! ¡Guau! 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 ¡Ay, quédese con el cambio! ¡Pero sabe que me dijo que ya! ¡No, sí! ¡Yo le voy a traer el cambio! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, no, no! ¡Ay, no me metes! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, si me equivoco! ¡Ay, pero...! ¡Es que pa' vos lo que era! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Fájate! ¡Te agarre la cocina! ¡No! ¡Ay, mamá! ¡Uhhh! Uy, Chepi, me trajo la foto. Qué reto viejo. Vamos a ver, tú ya se quedas. Quédese con el cambio, pero me traje mi draguito. Chepi. Chepi, chepi. Chepi. Wow, Chepi. Chepi.